El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. Video número 27. Maldecir. The curse. Yo maldigo. Tú maldices. Él, ella, usted maldice. Nosotros, nosotras maldecimos. Vosotros, vosotras maldecís. Ellos, ellas, ustedes maldicen. Yo nunca maldigo a nadie. Medir. To measure. Yo mido. Tú mides. Él, ella, usted mide. Nosotros, nosotras medimos. Vosotros, vosotras medís. Ellos, ellas, ustedes miden. Vosotros medís. Vosotros medís. El largo del vestido. Pedir. To ask for. Yo pido. Tú pides. Él, ella, usted pide. Nosotros, nosotras pedimos. Vosotros, vosotras pedís. Ellos, ellas, ustedes piden. Ustedes piden. Ustedes piden ayuda a otras personas. Perseguir. Perseguir. To chase. Yo persigo. Tú persigues. Él, ella, usted persigue. Nosotros, nosotras perseguimos. Vosotros, vosotras perseguís. Ellos, ellas, ustedes persiguen. El perro persigue al gato. Predecir. To predict. Yo predigo. Tú predices. Él, ella, usted predice. Nosotros, nosotras predecimos. Vosotros, vosotras predecís. Ellos, ellos, ellas, ustedes predicen. Mi madre predice que yo seré una actriz famosa. Reír. To laugh. Yo río. Tú ríes. Él, ella, usted ríe. Nosotros, nosotras reímos. Vosotros, vosotras reís. Ellos, ellas, ustedes ríen. Usted ríe mucho cuando ve las caricaturas. Repetir. To repeat. Yo repito. Tú repites. Él, ella, usted repite. Nosotros, nosotras repetimos. Vosotros, vosotras repetís. Ellos, ellas, ustedes repiten. Nosotros repetimos los ejercicios varias veces. Seguir. Seguir. To follow. Yo sigo. Tú sigues. Él, ella, usted sigue. Nosotros, nosotras seguimos. Vosotros, vosotras seguís. Ellos, ellas, ustedes siguen. Ellas siguen las reglas de la clase. Servir. To serve. Yo sirvo. Tú sirves. Él, ella, usted sirve. Nosotros, nosotras servimos. Vosotros, vosotras servís. Ellos, ellas, ustedes sirven. Ella sirve la comida a las siete de la noche. Sonreír. To smile. Yo sonrío. Tú sonríes. Él, ella, usted sonríe. Nosotros, nosotras sonreímos. Vosotros, vosotras sonreís. Ellos, ellas, ustedes sonríen. Usted sonríe cuando su hijo habla. Teñir. 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 To die. Yo tiño. Tú tiñes. Él, ella, usted tiñe. Nosotros, nosotras teñimos. Vosotros, vosotras teñís. Ellos, ellas, ustedes tiñen. Yo tiño mis camisas blancas. Vestir. To get dressed. Yo visto. Tú vistes. Él, ella, usted viste. Nosotros, nosotras vestimos. Vosotros, vosotros, vosotras vestís. Ellos, ellas, ustedes visten. Yo siempre he visto a mi bebé en la mañana. Vestirse. To get dressed. Yo me visto. Tú te vistes. Él, ella, usted se viste. Nosotros, nosotras nos vestimos. Vosotros, vosotras os vestís. Ellos, ellas, ustedes se visten. Yo me visto muy rápido. Yo me visto muy rápido. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. Video número 27. El tiempo presente en español. Tiempo presente. Tiempo presente. Tiempo presente. Gracias.